El fútbol, el primer penal es fundamental. Allí va por el primer penal, busca el primer gol, tiró afuera. Increíble definición, amigo. ¿Qué está pasando, Diego? Pone la pelota en el punto penal. Momento dramático. 100% de efectividad en los penales. Un especialista, a ver si aguanta la pelota. Tiró, palo. Increíble la pelota. Pego en el palo, se sigue moviendo el arco. Ahí se acerca el segundo pateador. Gol. Y mucha frialdad para ejecutar. Ejecutó con muchísima confianza, el arquero no lo adivinó. Tiró, gol. Qué cerca estuvo el arquero, se lamenta. Pero hay gol. Allí va el remate, se adelanta para el penal. Gol. Magnífica ejecución. Le pegó cruzado. El arquero para el otro lado. Gran definición. Tiró. Qué mal le pegó a la pelota. Pelota desviada. Si convierte, van a ser dos los goles de ventaja. Y una situación muy favorable. Tiró. Atajó. 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 La pelota es del arquero. Palacios. Se prepara. Es el cuarto penal. Lo tiró fuera. Había engañado al arquero, pero le pegó muy mal. Tiene la definición en sus manos. Mejor dicho, en su pie. Podrá darle la victoria a su equipo. Y ganaron el partido. Es el gol que les da la victoria. El equipo ha hecho un esfuerzo notable. Jugó con inteligencia, con temperamento y con el corazón. Y ahí tienen la recompensa.